Contándole que según el ministro de defensa, grupos delincuenciales han estado intentando infiltrarse en el proceso de reclutamiento para formar parte de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, miles de salvadoreños están decididos a iniciar este proceso de reclutamiento. Bueno, es de recordar que desde que se lanzó el plan de control territorial se ha dicho que la necesidad, o se ha hablado de la necesidad de reforzar el trabajo de la Policía Nacional Civil con más elementos de las Fuerzas Armadas. Es ahí que se lanza el plan de reclutamiento, pero tenemos más datos de lo que ha estado pasando a continuación. Las pandillas ya intentaron infiltrarse en las filas castrenses, así lo confirma el ministro de la defensa, Francis Merino. A la fecha, más de 1.400 salvadoreños se han presentado a las oficinas de reclutamiento atendiendo al llamado presidencial. Las minuciosas investigaciones que realizan las autoridades han logrado identificar a sujetos vinculados a grupos delincuenciales y apartarlos del proceso. Ya hay 308, me parece, que no van a poder ingresar porque algunos están relacionados con pandillas, otros por cuestiones de salud, pero ahí son los lugares donde nosotros vamos detectando. También, acuérdense que ellos tienen grandes habilidades, ya muchos de ellos no tienen tatuajes, por los ademanes que usan, la forma en que hablan, nos dan indicios de si tienen alguna relación. Y entonces, en la medida que vamos descubriendo, los vamos aislando. Los filtros en la Fuerza Armada son constantes, asegura el titular de la defensa. En los últimos cuatro años, 110 soldados fueron expulsados de las bases por sus vínculos con pandillas. Para ampliar la operatividad militar, serán 3.000 nuevos reclutas, los cuales se integrarán de forma paulatina luego del proceso de preparación. La presentación de los 1.060 nuevos soldados, porque en este momento todavía están en el adestramiento regular, y eso será el día 29 de julio. El 1 de agosto ingresarán 408 reclutas, y el 1 de octubre ingresarán 500 más, y en enero habrá el ingreso de 1.000. Los nuevos miembros se sumarán a los 7.300 efectivos que ya se encuentran en las calles. Ya nos ordenó él que ampliemos el plan de control territorial a las 14 cabeceras departamentales y a otras que se le vayan recomendando o que él vaya detectando. Tantos efectivos en las calles solo es prevención, asegura Merino. Rechaza que el gobierno esté militarizando la seguridad pública. Nadie ha presenciado que la Fuerza Armada haya tomado funciones que son de la policía. Lo estamos haciendo bajo las mismas leyes, bajo los mismos parámetros, solo que con una concepción diferente, con una estrategia diferente que está dando resultados, pero para nada se esté militarizando. Según el titular de la institución castrense, se continuará trabajando en coordinación con la Policía Nacional Civil. Con imágenes de Juan Castellanos, Iliana Leiva, Noticiero Hechos.